Este segmento de ESPN FC se llama así, el Anecdotario. Y aquí están estos dos señores que quizás muchos de ustedes tendrían la fortuna de tenerlos ahí enfrente y preguntarles lo que ellos van a empezar a contar ellos. Se habla mucho de la jerarquía de los argentinos, de los cancheros que son allá en el terreno. Ellos nos decían cuando ellos jugaban, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Aquí no se vale eso. Lo que pasaba en la cancha se dice aquí en este programa. Entonces hágame el favor y empiece usted, Óscar, a contarme algo de sus enfrentamientos con los argentinos. Bueno, usted jugó allá en Argentina y demás, de sus enfrentamientos con los argentinos. ¿Cómo son ellos allá en la cancha, en eso de cancheros? A ver, Adolfo, lo más importante es que no les gusta perder. Son malos perdedores. Nosotros a veces nos hemos acostumbrado a que, bueno, llegamos de segundo y eso sirve. Para ellos perder es fatal totalmente. Y también saben a quién se la van a montar. Esa es parte también importante de la cancheriada de alguna manera. Por ejemplo, Fajusto tiene una anécdota muy especial que me tocó vivirla en el estadio del Barcelona de Ecuador. Ah, ¿qué es lo que pasó? Subo en la Copa América del 93. Sí, señor. Resulta que hubo una peleita entre Chonto y Redondo, en la mitad de la cancha. Yo estaba alegando, ¿eh? Chontico. Sí. Cuando yo veo que el Chonto me llama. Resulta que Redondo estaba alegando con el Chonto por una jugada que hicieron. Y entonces Redondo le dice al Chonto, es que, ¿quién sos vos? ¿Cuánto te ganas? ¿Vos ganas gratis o no te ganas nada? ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Es gratis? Entonces me llamó. ¡Tiro, vení! Y yo me arrimo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Me dice, es que ahorita sí, decíle a él, pues, ¿cuánto te ganas? Hablale a él, pues, de plata, hablale, que él juega en el Parma, hablale. Entonces llega el Redondo y me mira y me dice, sí, pero yo tengo esta carita. Pero entramos y apretaron con el Chonto. Y apretaron con el Chonto. No le vieron nada a Faustino. No, yo debo, que me tiene sentido. A ver, que yo estaba por ahí aquí. Usted no tenía nada que ver con todo a cierro. Pibes, ¿se acuerda de alguna o no? Está riendo, se da el pibe. No, no, no. No, no, nada. Estos dos males tuvieron la oportunidad de jugar allá. Eso lo conoce mejor. No, pero, hey, pibete. Y la de la patada de Simeone, que te levantó en la mitad de la cancha. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa, pibes? No, pero eso fue una jugada. Eso fue una jugada donde ya íbamos nosotros ganando. Creo que íbamos 4 a 0. Yo enfrenté a Ruggeri, se la tiró larga, y ya Ruggeri me mete una plancha en la rodilla. Pero usted sabe, yo cogí y me paré. Iba a poner el balón para cobrársela rápido a Fausto. Entonces vino Simeone y me empujó y me metió aquí como una cachetada. Qué buen momento ese fue cuando yo le metí un brazo. Entonces ahí viene el árbitro y el árbitro estaba amagando para expulsarnos. Iba a expulsar a Simeone y a mi persona y el Barrabá llegó y le dijo al árbitro, no lo vayas a expulsar porque después le echan la culpa que jugamos con 10. No, no lo vayas expulsado yo. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo así. Y entonces el árbitro se la tiró de bobo y nos sacó amarilla a los dos. Ese fue el famoso 5 a 0 en el que usted se lució antes, pues en el partido, pues por supuesto. Pero antes del partido, con el estreno famoso de los celulares, y usted se paseó por la cancha hablando con un celular cuando faltaba tiempo para empezar el partido. Eso le decían de todo desde la tribuna al tío. Cuando nosotros llegamos al... Todo el mundo está, todo el mundo en el camerino, achantado pendiente al partido. Y me asomo yo por una clara, oye, y el nene hablando por celular. No, imagínate tú. El nene, míralo, aquí está el nene. Lo que pasa es que en esa época el manager mío, pues el representante mío era Gustavo Mascardi. Y los celulares ya habían salido en Argentina. Entonces Mascardi me dio un celular para tener, pues que yo tuviera un celular allá para tener comunicación con él. Que inclusive no era su celular para mí, eso era para toda la selección porque todo el mundo llamaba. Todo el mundo llamaba a ese teléfono. Era un lorito, lo que llamaban un lorito anteriormente. Lo prestaba todo el mundo. Entonces, cuando llegamos al estadio, ya me había acostumbrado a salir en Italia. Uno salía a mirar la cancha a ver cómo estaba el piso para uno saber qué zapato iba a utilizar. Vaya, pues claro, ese estadio ya tenía 70 mil personas. Y claro, cuando yo salgo, empezó todo el mundo a gritarme, a decirme de todo. De todo, me decían. Yo ya estoy en la mitad de la cancha y el celular me suena. Cuando yo tengo celular en el bolsito, contesto. Y era Mascardi que estaba en el palco de él ahí en el estadio. Y me dice, boludo, entrate, que te están gritando de todo. Y yo le dije, Mascardi, mire lo que voy a hacer yo aquí. Y entonces no sé por qué me dio por darme la vuelta ahí en la mitad de la cancha. Y le dije, yo hoy aquí, aquí hoy. Yo hago dos goles. Aquí hago dos goles. Sí, sí, sí. Y me dio goles porque yo era una persona muy sincera. Yo no se prometía. Este cumple lo que promete. Sí, yo. Estaba hablando de los argentinos cancheros, pero nosotros también hemos tenido jugadores muy cancheros, en muchos. ¿Con cuál usted se identificaría, Óscar? Para mí el más canchero, Miguel Calero. Miguelito Calero. El mejor arquero, canchero. Desde que debutó dijo que era el mejor arquero de Colombia y lo quedó. Lo que pasa es que no lo podía decir en ese momento porque era mi competencia. Pero Miguel era canchero, se ponía la gola al revés. Silbado cuando estaba jugando. Los goles que marcaba. Y los chistes más malos. Ese era el cuentagüesos de la elección. Le iba muy mal con los chistes. Él se reía solo. Él echaba el chiste y todo el mundo quedaba callado. Y él se reía y se... Aparte de ese tema del celular, ¿usted se sentía canchero cuando jugaba un partido de fútbol, Tino? Sí, hay veces hay que sentirse... Porque eso te hace jugar mejor. Muchas veces, ¿no? Uno tiene que tratar de tener siempre la mentalidad positiva. Yo ese día, en ese partido, los argentinos como que ya presentían lo que les venía encima. Porque es muy extraño que vayan al hotel tuyo por la noche a no dejarte de dormir. Ellos fueron, ¿se acuerdan que fueron y quemaron pólvora? Sí, sí, sí. Ellos no estaban tranquilos. Hasta las 3 de la mañana. Y tenían toda la razón. Yo creo que ustedes sí durmieron. Nosotros no dormimos ese día. Eso fue terrible. Pero la verdad es que yo estaba rodeado a dos cuerdas a la redonda. Sí, sí, sí. Nosotros no... Pero cuando llegamos al aeropuerto que le jalaron el pelo al pibe. Ay, el pibe consciente. Bueno, no fueron el pibe. El pibe consciente de cualquier cosa menos que le toquen ese pelo. Por el amor a Dios. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa, Carlos? No, Fauto sabe. Fauto lo sabe ya mejor que yo. Le jalaron el pelo. A ver, es que nosotros llegamos al aeropuerto, ¿no? Y eso estaba lleno de hinchas argentinos. Y ya antes de subirse al bus al pibe, le jalaron el pelo. Y se voltea ese mono. Ahí no íbamos a encender a pelear con los hinchas. Todos íbamos a bajar. Claro, eso se armó. Y no que la policía le metió. Y no pasó nada. ¿Cómo es la historia de Carlos Valderrama en las concentraciones? Cuéntenme eso. ¿Por qué no le gustaba a ninguno de ustedes dormir con él? ¿Qué era lo que pasaba que a usted no le gustaba estar en la habitación con el pibe? Lo que pasa es que el pibe... De pronto me va a corregir o no, pero... Míralo, míralo, se puso en serio. Se puso en serio. Y todo el mundo dormía. Y uno pibe, pero yo duermo hasta la una de las mañanas. Se apaga esta bondada. ¡Pim! Y ahí mismo apaga la televisión y todo el mundo se tiene que acostar a dormir, pues. Apaga todo. Oiga, eso se llama concentración. Eso no se llama recorrer. Estos muchachos llegaban a concentración y se dormían a las dos de la mañana. ¿Qué concentración es esa? Sí, no, eso no es ninguna concentración. A mí me tocaba que aguantarme a Lionel y a Freddy que entran a las dos de la mañana a la habitación a buscar comida. O sea, los jugadores no podían tener comida en la habitación. ¿Y usted por qué sí tenía? Porque la metíamos en caletada. Ah, ya, ya. O sea, como yo estaba con la lista y nosotros teníamos una caleta. Y todos sabían que el que le daba hambre a esa hora entraba a la pieza. No, 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 aquí no hay comida. ¿Cómo le pare? Y la fama era de valenciano y usted era el que hacía eso. Ah, no, pues es que valenciano, valenciano no, valenciano... En la concentración... ¿No te pasaba en la vida? Valenciano, claro, valenciano... Metían todos los días un pollo. Se metía un pollo... ¿Cómo se va a meter un pollo entero? Un pollo, un pollo, no dejaba ni los huesos. No se ha exagerado. Bueno, pregúnteles, pregúnteles ahí, ¿verdad? Hay una historia de Bonner Mosquera. Vive una historia de Bonner Mosquera en la Copa América de Uruguay. Un día encuentran a Bonner Mosquera en el pasillo así, sentadito. ¿Qué te pasó? No, el pibe apagó el televisor, agarró la llave y me dejó afuera. ¿Cómo fue eso, Carlos? ¿Usted le olvidó que tenía compañeros y me dejó afuera? No, eso fue accidental, eso fue accidental. Porque yo le dije a Bonner, Bonner, Bonner me dijo, Carlos, yo voy a salir y le dije, Bonner, coge la llave y sal. Y sal. Porque usted sabe que yo me acuesto temprano. Yo ni cuenta me había dado. Cuando yo veo, mierda. Ya yo estaba dormido ya, hermano. Y después fue que supo el cuento, pero eso fue accidental. No, eso fue accidental. Oiga, Oscar, ¿cómo estaba Bonner? ¿Cómo era que estás? La otra del pibe era cuando estaba jugando contra Bélgica, ¿no? Es un partido amistoso. ¿En Bélgica? En Bélgica. Le dejaron a Lozano, le dio por no pasarse al pibe. El pibe estaba solo y se la tiraba para todo el mundo menor. Y se le ha venido ese mono todo bravo. Y le muestro la camiseta y dice, Ese, yo soy de Bélgica, ¿qué? Pásame, hermano. Entonces, terminó el primer tiempo y jala el pibe. Y a pegar a Harold y sale Harold para el baño. Estuvo que esconder en el baño. Y el pibe trae a venir a buscarlo por todos lados. Y a pegar porque no le pasaba el valor. ¿A usted sí le molestaba que no le tiraban la pelota, pibe? Ah, no, no. Yo me mostraba era para que me la dieran. Cuando yo me mostraba y no me la daba, me cabreaba. Claro, de una vez. Pobre Harold, Lozano todo flaquito. Corriendo, pues, para evitar al pibe, ¿no? Ay, hombre, buenísimo la anécdota. Bueno, este anecdotario continuará, como en las películas viejas que ponían esa cosa de continuará, puntos suspensivos, volverá. Vayan preparando historias, porque volveremos a contarlas. Usted tiene muchas, yo sé. Usted tiene muchas. Ahora, antes de pegar el programa, nos contó unas que no se pueden contar. Esa no la va a traer nunca acá. Esa no la puede traer acá. Pero nos contó unas terribles de su época en el Parma. A mí me tocó la época del Tino en el Parma. Una vez que llegó, ¿cómo fue eso? Que llegó usted manejando el bus de... Es que en el Parma, en nosotros, como la cancha del entrenamiento quedaba al lado de... Era una chicadela, se llamaba eso. Ahí adentro, en la ciudad. Entonces, el Parma tenía cuatro bucecitos donde los jugadores se montaban en el bus. Y el primero que llegaba manejaba y iba manejando hasta el entrenamiento. Unos, hay veces manejaba Tafarel, otras veces manejaba Marcosio. Pero cuando yo manejaba, a mí no me sufridía nadie. Aparte, porque yo... Cuando yo me iba, yo no me iba a dar hecho para el entrenamiento. Sino que primero le daba una vuelta al centro del Parma. Y yo iba a pasar por ahí, en la buseta del Parma, saludando hasta a la gente. Y el pobre Scala. Siempre llegaba tarde. Entonces, yo llegaba tarde. Entonces, Scala, metía una multa al jugador que pateara sin calentar. Sí. Entonces, ¿sabes qué multa? Nadie puede patear sin calentar. Entonces, listo. Yo llegaba con los balones, me metía en la mitad de la cancha y les decía a los compañeros, apostemos un millón a que yo le pego al travesaño de aquí de la mitad. Así, sin calentar. Y todo, listo. Yo un millón, un millón, me narreo a Polón y todo. Y ya yo baloné a ella y llegaba yo y ¡pum! Pateaba desde la mitad de la cancha. ¡Tan! Le pegaba al travesaño. Se volteaba Scala. ¿Quién fue? ¿Quién pateó? Levantaba la mano. Yo, profe. ¿Tiene un millón de multas? Yo, ah, bueno. Igual me gané seis millones. Entonces, cogemos los padres. Vamos a hacer una pausa. Ya continuamos. Le prometemos que volveremos con este anecdotario aquí en ESPN FC. Gracias, pibe. Ya venimos.